La Dirección General de Escuelas informó este lunes en conferencia de prensa, realizada en Casa de Gobierno, las carreras prioritarias de formación docente y técnicas, que se encuentran enmarcadas en el Plan de Mejoras para la Educación Superior para el Ciclo Electivo 2019. Algunos puntos que se destacaron en el Plan de Mejoras es, por ejemplo, que los Institutos de Educación Superior de Gestión Privada van a continuar recibiendo subsidios siguiendo un criterio serio y no de manera discrecional. También es justo que los estudiantes, al momento de elegir una carrera, conozcan cuáles serán sus posibilidades de inserción laboral. Si estás estudiando vas a poder terminar tu carrera, el gobierno escolar no va a cerrar institutos en la provincia. Esta política educativa busca la igualdad de oportunidades para todos los que quieran estudiar en Mendoza. Las aulas satélites no se cerrarán, pasarán a depender de su sede más cercana y, de esta manera, se fortificará la territorialidad, la comunicación y una vía administrativa presente en el lugar. Se definirán carreras prioritarias para orientar la oferta de formación inicial, continua de investigación y apoyo a la escuela, según está previsto en la ley vigente. En caso de no abrirse una nueva cohorte de una carrera o que la oferta no se continúe a futuro por falta de alumnos, los docentes serán reasignados.